Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana, 16 de abril. Tenemos Diamond Chess, tienen que gastar diamantes y realizar una recarga para poder obtener el 20% de los diamantes gastados ese día. Luego tenemos Hot Sale, tienen que realizar estas actividades, el consumible gastando diamantes y el de recarga, recargando diamantes podrán conseguir estos materiales. Luego tenemos Winter Party, tienen que recargar diamantes para poder obtener de recompensa diamantes. Luego tenemos Festival de Invierno, último día de este evento, con la tarjeta de invitación tienen que recargar 1000 diamantes y comprar con 1000 diamantes la tarjeta de invitación. Luego tenemos el Comercio, podrán comprar estos materiales con ficha de festejo. Luego tenemos las misiones, aquí podrán obtener experiencia y ficha de festejo completando estas misiones. Y recuerden que las misiones que tienen la corona únicamente lo podrán reclamar teniendo la tarjeta de invitación activada. Y luego tenemos la llegada de la transformación, aquí podrán utilizar los pergaminos o utilizar diamantes para poder conseguir alguno de estos materiales. Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 16 de abril. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos, chau chau.